El verano es una de las épocas donde más agresiones sexuales se producen. Y hay un repunte de casos de violencia de género siempre que hay vacaciones, en Navidad, en Semana Santa, por supuesto en el verano. Por ello, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha lanza una nueva campaña dirigida especialmente a jóvenes. Para trasladar la idea de que no se deben consentir las agresiones sexuales, que son formas de violencia de género, que es una forma de respeto hacia la mujer agredida y hacia todas las mujeres. Será una forma de acercar la realidad de la violencia sexual a los núcleos más rurales. Queríamos visibilizar, por un lado, las agresiones sexuales como una forma de violencia de género y, por otra, establecer una campaña intensa que recorra todo el territorio de Castilla-La Mancha de manera especial en las zonas rurales. Cuando se produce el sexo forzado entre dos personas que ya se conocen, se considera violación en cita. A ellas va dirigida especialmente esta campaña. Las víctimas de este tipo de violaciones son, en su mayoría, mujeres. Hemos elegido, insisto, las agresiones en cita como el elemento central de la campaña porque son las que no se denuncian. Las que, normalmente, cuando se conocen que ha sucedido algo, no se señala al agresor, sino que se responsabiliza a la víctima. Cómo iba vestida, había provocado, le estuvo calentando... Eso no se puede consentir. El alcohol puede estar involucrado en las violaciones. Beber puede disminuir las inhibiciones, adormecer el sentido común y, en algunas personas, permitir que las tendencias agresivas salgan a la superficie. Las drogas también pueden jugar un papel en estas situaciones. Estas últimas sustancias pueden, incluso, introducirse en vasos que pueden ser consumidos directamente y sin consentimiento por parte de las futuras víctimas. Parte de las violaciones en cita se producen sobre mujeres que están borrachas, drogadas o que han perdido, de alguna manera, la conciencia. Puede ser por el propio abuso del alcohol que haya hecho una persona, lo cual no justifica, por supuesto, una violación. Pero si, además, alguien se ha permitido el lujo de echar algo en la bebida para hacer que esa persona pierda parte de su voluntad o totalmente pierda la voluntad, pues es todavía más problemático. Solo en Castilla-La Mancha, en 2015, hubo más de 200 casos de violencia de género. Un número importante de víctimas fueron menores de 30 años.